Estúpida, ha tronchado en la vida en un momento Por correr a tu sol tras el deseo Un placer que al final canta un pasajero Para destra Estúpida No dije si tú me has desplazado Cuando te he visto caer, se espantó Ancora He buscado por estar siempre a tu lugar ¡Vale! Pachamor y cierre por tu lugar Hoy tuvieron el penegre ¡Rumby! Ahí abres la comida A la boca ¡Ahí, sexy! ¡No! ¡Ahora no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, bali! No, ay, ay, ay Ay ¿Dónde? 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 Estúpida Mariposa No vuelas a una llama Posición Ay, sí Estúpida Aprende viento Solo platico con mi vida Aunque solo va a volver Con su latida Y yo no estaré tirado El despertar Estúpida Cuánto más no va a causar De tu partida Cuánto más no va a causar De tu partida Cuánto más tiempo Estúpida Ay, sí Adiós Adiós